¡Oye! ¡Siéntete conmigo! Está bien. ¡Oye! ¡Aún no! Lo siento. Hijos míos, ahora demos gracias por esta abundante comida. Y también demos gracias por la presencia de este valiente joven a quien honramos esta noche. Por favor, señor, no diga eso. No he hecho nada en mi vida que merezca honores. Primero rescatas a Séfora de Egipto. Luego defiendes a mis amadas hijas y a los bandidos. ¿Crees que eso no es nada? Parece que no conocieras el significado del honor. Un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color. No sabes si él es parte del diseño de la gran creación. Y la piedra en esa montaña que en lo alto puedes ver, se creerá más importante que las que han de sostener. Más quien de su vida sabrá el valor, o quien lo odie apreciar, nunca lo verá, ojo de mortal. Tú lo debes mirar con la mirada celestial. ¡Y el oro puro nos estimó más que agua de manantial! Como un rey verá a su pastor, la oveja que perdida está Y si un hombre todo lo extravió, ha perdido su valor O solo es el principio, nueva vida comenzó Del hombre riquezas o su vigor, no debes de juzgar Por lo que ganó y lo que regaló Respuesta verá, respuesta verá quién va a mirar Con la mirada celestial Por eso queremos hoy compartir, aunque poco encontrarás Si nada es lo que tienes, mucho más te rodeará Pues nunca lamentos encontrarás si tu vida has de cambiar Y si no sabes qué pasos dar Baila conmigo No, yo, yo, no Solo tienes que bailar Solo tienes que bailar Laila conmigo Laila conmigo Baila conmigo de comprar, nunca lo verá ojo terrenal, pero celestial tienes que ver solo a través de la mirada celestial.